...durante 140 años. Obvio que en 140 años han pasado muchísimas cosas. Veíamos a través del discurso del director, la explicación que daba la inspectora de zona en cuanto a cómo va cambiando día a día la escuela y cómo acompaña. Nuestras escuelas hoy trabajan en el marco de cuatro principios orientadores de política educativa. Calidad, integralidad, inclusión y participación. Para que se dé la calidad tienen que estar las dos dos tres. Y hay algo que desde que llegamos a este lugar y aplaudimos y celebramos es la forma en que se da la inclusión educativa en este lugar, en esta escuela tan particular. Y cuando decimos inclusión educativa no pensamos solamente en los niños, pensamos en los adultos que por ella transitan, que colaboran y contribuyen a que la propuesta educativa se enriquezca cada día. Para todos, entonces, un gran aplauso, el reconocimiento a los compañeros ministros y a todos los que aquí trabajan, a los padres que nos acompañan día a día y bueno, a seguir participando. Eso es lo que queremos, esa escuela de plantas abiertas y nosotros a las órdenes para lo que podamos ayudar y estar en diálogo continuo con ustedes. A seguir celebrando porque ellos nos están esperando.